Hola, mi nombre es Julieta Abate Daga y soy la 47ª Reina Nacional del Festival de Peñas de la Ciudad de Villa María. Hola, mi nombre es María Nina Perotti y soy la 47ª Virreina del Festival Nacional de Peñas. Hola, soy Jessica Milano, fui a Electamix Peña en la 47ª edición del Festival Nacional de Peñas. Ingresando a www.villamaria.gov.ar barra reinas, podés obtener el reglamento del festival y también obtener el formulario para ingresar tus datos y así poder inscribirte. Si no, te podés dirigir a la oficina 119 del Palacio Municipal. Si tenés entre 17 y 26 años, te invitamos a que te postules para la edición 2015 de Candidatas a Reina. Si sos soltera y sin hijos, si estás cursando en secundario o ya lo terminaste y que no hayas sido Reina Nacional en otra fiesta. Una vez inscrita, deberás presentarte el 14 de noviembre en el Sport Social Club. Para más información, seguinos en nuestro Facebook, Reina Nacional de Peñas. Te esperamos, ¡animate! ¡Gracias!